Ibiza es uno de los destinos favoritos para grupos de amigos que quieren pasárselo bien y disfrutar de sus paradisíacas playas. Además de su agitada vida nocturna, la isla pitiosa ofrece una gran variedad de actividades, como excursiones en barco. También es posible disfrutar de una distinguida oferta gastronómica. Seguimos en territorio nacional y nos vamos a Marbella, uno de los principales focos de atracción turística más importantes del país. En Marbella actúan algunos de los músicos más importantes de España y el mundo durante julio y agosto y se celebran galas que reúnen a un gran número de celebrities. Además es perfecta para pasar tiempo con amigos por su ambiente internacional, así como la gran oferta de ocio y culinaria de la que dispone. Si hablamos de viajes con amigos, no podía faltar Barcelona. La ciudad condal tiene una gran oferta gastronómica y de ocio. Su ambiente cosmopolita y urbano es perfecto para pasarlo bien con amigos. Además en Barcelona se celebran gran cantidad de festivales de música, así que es una excusa perfecta para acudir con tu grupo de amigos. Punta Cana es un lugar ideal para pasarlo bien con amigos, familia o pareja. Además de sus fantásticas playas caribeñas, en Punta Cana se pueden hacer excursiones a Isla Saona o Santo Domingo, si no quieres estar todo el día en el hotel. Si uno de tus sueños es nadar con delfines, también podrás cumplirlo en Punta Cana. Por último, incluimos Tailandia en la lista. Aunque el billete de avión sea caro, lo compensa el bajo coste de la comida y alojamiento. Tailandia es un destino en el que un grupo de amigos puede disfrutar de una amplia oferta de ocio, gastronomía y playas paradisíacas. Esta lista incluye algunos de los destinos a los que podrías ir con tus amigos, pero cualquiera será bueno mientras haya buena compañía.